Hola, soy Felipe Camiroaga y quiero aprovechar este momento, esta instancia, para dar todo mi apoyo, desde mi cabeza, desde mi corazón, desde mi alma, a los estudiantes chilenos. Hola, soy Leo Capril, estoy en mi lugar de trabajo y quiero enviarles desde acá un abrazo solidario, una palabra fraterna de mi generación, el Movimiento Estudiantil. Hola, soy Marcelo Comparini, soy periodista de Radio Luna y de Canal 13, y me gustaría comentar la situación de los estudiantes y de la educación en nuestro país. Todo el mundo lo sabe, es un desastre desde hace mucho tiempo. Hola, yo soy Ricardo Soto y para mí es un privilegio poder hablar del Movimiento Estudiantil. Hola, soy Ignacio Franzani, soy periodista y quiero dar este mensaje de apoyo a los estudiantes que se están manifestando por mejorar la calidad de la educación en Chile. Hola, soy Jorge Edia, quiero decirles respecto de esta campaña y fundamentalmente de las manifestaciones que estoy con ustedes, fundamentalmente pensando en mejorar la calidad de la educación. Creo que han dado una lucha impecable, creativa, sensible, tremendamente valiente, que de verdad, como chileno, existe un orgullo gigante. Me llama mucho la atención la capacidad de reagruparse, de reorganizarse, de reinventarse que tiene el Movimiento Estudiantil y a todo nivel. Ver a los secundarios, con los universitarios, con los muchachos de los institutos, las universidades privadas, las universidades tradicionales. Ver a los rectores integrados en un rechazo a las propuestas que surgen desde el Ministerio de Educación y, en definitiva, desde el gobierno de Chile. No hay que tenerle miedo al Movimiento Estudiantil. Cuando uno revisa la historia, por ejemplo, extranjera, mayo 68, los estudiantes en Francia llevaron a cabo un gran movimiento que tuvo sus consecuencias positivas. Y es que este país es desigual y es injusto y hay dos caras de la moneda al momento de poder educarse en Chile. Y la educación se mejora desde los más pequeñitos. Así como la duda y la inquietud respecto del lucro a nivel universitario, creo que el lucro más nocivo es el lucro a nivel preescolar y educación primaria. No puede ser. Nadie puede vivir toda la vida endeudado, aunque en Chile desgraciadamente no lo acostumbramos. Definitivamente, ofrecer el servicio de educar en un país no puede ser lo mismo que ofrecer un producto en un supermercado. La educación no puede ser un bien rentable con el cual se pueda lucrar. Y creo que la educación no puede ser un negocio para nadie y también creo que la educación es lo que cambia este mundo de raíz. Yo recuerdo cuando la educación era gratuita en Chile. Recuerdo cuando entrar a la universidad era propio de la meritocracia. Y los profesores de la Rechonada, los que están encargados de dirigir la educación a la Rechonada, los políticos por supuesto que no la Rechonada, y ahora los estudiantes están tratando de hacer algo. Creo que pueden lograr un cambio histórico, un cambio tremendamente necesario, y que paradójicamente no nace de los que tienen que nacer, de la autoridad, sino que nace de ustedes. Así que que les vaya muy bien y que logren el máximo, ¿no es cierto? Para tener lo posible hay que soñar con lo imposible. Me uno, me sumo, me engancho con esta protesta, la reivindico absolutamente, y estoy segurísimo que más temprano que tarde se va a llegar a los logros que el movimiento estudiantil exige y requiere. Creo que este 2011 es el punto final para tomar medidas drásticas respecto del futuro de la educación en Chile. Así que por eso, y por tantas otras razones, yo apoyo a los estudiantes. Yo apoyo a los estudiantes. Por eso, en este cambio, en esta fuerza para finalmente solucionar los problemas generales que tiene la educación, yo apoyo a los estudiantes. Así que, de verdad, de corazón, apoyo a los estudiantes chilenos. No importa si te has caído o vuelve a levantar, de pronto la vida brinda una oportunidad, oportunidad.